Ah, esto se va a poner buenísimo Ahora sí se los va a cargar el payaso, hijos de la ver... ¡Ay, cabrón! Y si no se los carga el payaso este caballazo ¡Ay! ¡Prepare to fight! ¡No mames, no mames, no mames! ¿Qué ha empezado, Woody? ¡No mames, a huevo, a huevo, a huevo! ¡No! ¡No! ¡Caramba, soy yo! ¡No! ¡Eh, güey! ¡El que no jugó, güey! ¡El que no jugó, güey! ¡Pinche minero no jugó, güey! ¡Nosotros magreándonos y el minero viéndonos, güey! Te estoy lanzando al pinche y balazos desde lejos, pero es como que... ¿Te quedaste en una esquina? Sí. Sí, estaba cuidando casita, güey. ¡Pinche campero! ¡Aquí te dan dos manos, los tres, eh! ¡No, chingue, güey! ¡Yo nunca agarré un pinche poder a la vercia, güey! Yo creo que gano, ¿eh? Yo creo que gano esta. ¡No, no, no! ¡Pasupen! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el Andrés quedó en último! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la que estuviera más! ¡Ja, ja, ja! ¡Siento, ya cruzado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aproveché el bug! ¡Ya está aquí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aprveché el bug! Aproveché el bug Avanza, calabaza, avanza, güey Sin miedo ¡Corre, güey! ¡No! ¡Mimi, haz tu movimiento rojo! No mames, mi mono se va moviendo Con la macana, güey, pinche caballo O sea, está toda madre, güey No mames, me va madreando esta cosa ¿No me deja avanzar? ¡No, me va a picar el... ¡No, los pican! ¡Ahora, güey! Si ven tres pies, güey, es la macana Que va dejando el hilerito ahí, ¿eh? ¿Quién empezará con la bomba, güey? Pinche caballo, güey No, yo la tengo, güey, pinche madre Tengas a la chingada, güey ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Ya se van a explotar, güey! ¡No, no! ¡Ahí viene por mí, güey! ¡No! Caballo, güey, pinche caballo, güey Caballo, güey, caballo, güey ¡No te agaches, güey! ¡No te bajes, güey! ¡No te bajes, güey! ¡Tigretoño, no! ¡Tigretoño, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Está ok! ¡Está ok! ¡Áétcaso! ¡No! ¡Lo habían vuelto! ¡Hay un chingado! ¡Se ha tragado, güey! ¡Noo! ¡ perto, tigreos! ¡No! ¡Corge tigre! ¡Ve bien para acá, güey! ¡Core! ¡Corre, pinche caballo, güey! Cuanto más cojas, más despacio te moverás Güey, ¿ya viste el sangrero que sale? Güey, está bien gore este pedo, ¿eh? Ok, ¿cómo me lo cojo? Hazte con todo... Ahí dice coger, güey, dice coger botín ¡Ay! 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 ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Pinche tigretón! ¿Cómo sobrevivimos eso, güey? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Madre, es que perturbador Llega con un player que soy ¡Ey! ¿Está conmigo este güey? ¿Por qué, güey? Estamos juntos el Andrés y yo, güey What the fuck, güey El Mata lo arrancó para tener ventaja, dijo Sí, sí, el Mata se espera porque ve en YouTube, güey, cómo ganar, güey Sí, 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 y vea, ahí se mutea Sí, 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 está viendo en YouTube ahorita cómo ganar, güey Sí, en el de sumo ¡Ay, güey, ya casi me muero! ¡Ah, gané sin hacer nada, güey! ¡No, me caí solo, güey! ¡Me caí solo, viejo! ¡Ábrale, pinche, yo! ¡Órale, pinche, Mata! ¡Órale, güey! Todo depende de este círculo, please ¡Uy! ¡No mames, güey! Se van bien cabrón, güey, contra uno ¡Quítate! ¡Oh, Dios! ¡Tú malete, güey! ¡No, no, no! ¿Por qué siempre me ponen en el medio, güey? No se puede dar madresas Es lo que yo intenté también, güey Que ahí te metió un chingazo a alguien, güey ¡Uy, uy, uy! Así es un doble, güey Aparecen así de la nada Cañones, güey Cañones ¡Oh, la madre! Se están poniendo maldientes, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Yo no vi el tercero, güey Yo no vi cuando apareció el tercero ¡Mira, mira! ¡Ay, el payaso, güey! ¡Se lo cagó el payaso! ¡Se está poniendo intenso! ¡Se está poniendo intenso! ¡Se está poniendo intenso! ¡No entiendo! ¡No sé qué estoy! ¡El Tuli está quieto! ¡El Tuli, mira dónde está, güey! Sí, el Tuli, güey Vio el chido en YouTube, güey ¡Ay, Tuli! ¡Ay, no! ¡No, Tuli, güey! ¡Ah, güey! Yo el último, güey ¡Pero el primero que me voy a volar! ¡Lo cargó el payaso! ¡Lo cargó el payaso! ¡Andrés, güey! ¡Apúntele bien! ¡Nope! ¡Oh, solamente es una bala, güey! ¡Uy, le rompí la madre al Tuli! ¡Nope! ¡Apúntele bien! ¡Oh, no! ¡Me mató el Tulu, güey! ¡Headshot! Sí, es la primera vez, güey! ¡Uy, Dios! ¡Double kill! ¡Güey, ya no hay balas! ¡Ya no hay... ¡Ya no hay... ¡Ya! ¡Ah, es lo mejor ahí arriba, güey! ¡Esto va a ser modificada! ¡Nada! 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 ¡No! 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 ¡Noo! No, no, no Bueno, sí Sí vengo de ahí, pero no El mata, el mata ¿Cómo ganar en los asteroides? Ok, se puede brincar No mames, güey ¿Hay doble brinco? Hay doble brinco Hay doble brinco No, no entendía yo esa madre No, se me va el doble brinco, güey ¿Por qué? ¿Qué? No mames No mames Ok, ¿qué chingo está pasando, güey? ¡Ya me matió padre! ¡Alguien! ¡Alguien! No mames No mames ¡No mames! ¡No mames! ¡Aaah! ¡No, yo me morí, güey! ¡Otra vez, otra vez! ¡No vale, güey! ¡No vale, güey! ¿Y el yo por qué avanzó? ¡Dale, pinche caballo! No, el yo por qué jugó a Alex Con el yo jugó al jueguito ese Sí, güey, el yo por qué viene de la tarde ¡No mames! El yo por qué viene de la tarde ¡No mames! ¡No, pinche, pinche yo puso ahí un robot Y el que está conme en la cocina ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira, mira! ¡Que viene la tarde, güey! ¡No me va a tocar, güey! ¡No se va a tocar, güey! ¡No, mira, mira! ¡Aaah! 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 ¡Ay, güey! ¡Perdi concentración, güey! ¡Por sus pendejadas, güey! ¡Me está cagando de risa, güey! Uy, güey, no mames ¡Suscríbete al canal!